Con la mandíbula destrozada resultó un joven conductor luego que los delincuentes que intentaron robar su vehículo le dispararan en el rostro. Según su pareja Susy Pérez Aguamán, cuatro sujetos que se habrían hecho pasar por falsos pasajeros le apuntaron con sus armas de fuego al conductor Obed Ponce Moreno de 26 años. La víctima forcejó con los delincuentes para evitar el robo de su auto de la línea A1 de placa BQY934. Enfurecidos por la resistencia de Obed Moreno, uno de los delincuentes le disparó en el rostro, luego huyeron en diferentes direcciones. Los hechos ocurrieron en la urbanización Garatea por la segunda puerta de la Universidad Nacional del Santa, cerca al paradero 16, en Nuevo Chimbote, aproximadamente a las 9 de la noche. Policías de la Comisaría Buenos Aires y peritos de criminalística llegaron hasta el lugar de la balacera para tomar muestras y realizar las pesquisas en el automóvil color blanco de placa BQY934. Mientras tanto, el joven conductor fue auxiliado por el paramédico de los efectivos de seguridad ciudadana y posteriormente trasladado al hospital regional. Obed Moreno se encuentra estable con un diagnóstico de traumatismo maxilofacial con orificio de entrada y salida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.